Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, con su programa Pastores con Olor a Ovejas. Estamos comentando a modo introductorio uno de los capítulos, el segundo y el tercero de esta encíclica, Somos Todos Hermanos, Fratelli Tutti, del Papa Francisco. Y al final de este tercer capítulo, el Papa vuelve a tocar, así de manera más frontal, el tema del derecho a la propiedad privada, visto en esta perspectiva de aprender a ver y encontrar al otro como el buen samaritano que está en mi camino, que está a mi paso. Y es la parte más importante, dice el Papa, respecto de la propiedad privada, y que es también anterior al principio de la subordinación de toda propiedad privada, que está destinada a la universalidad de los bienes de la tierra. Y por lo tanto, el derecho a su uso, el derecho a tener tierra y usarla, es de todos y de todas. Si bien existe el reconocimiento de la propiedad privada, dice el Papa, sin embargo, que no sea esta una excusa para quitarle lo que le corresponde al otro, la oportunidad también de hacer uso de la tierra, tanto para la producción como también para la vivienda. Toda persona tiene derecho a habitar también en esta tierra que ha sido dada por Dios, que es parte de la creación dada por Dios a toda la humanidad, y de la cual todos debemos participar y hacer buen uso. Con esto, Padre, el Papa sigue tocando estas cosas que son las que alejan a un ser humano de otro y que invita a romper con estas barreras para que se pueda dar el encuentro y la fraternidad como en el buen samaritano. Claro que sí, Padre. Y lo importante es que estamos viendo en cada programa, cada semana, estamos viendo un capítulo o dos de esta interesante encíclica, de manera que la vamos a ir conociendo poco a poco, porque los documentos de la iglesia, Padre, hay una riqueza enorme, lástima que muchas veces no se conocen, no se ven, no se debaten, pero está esa riqueza enorme. Ojalá que también usted que nos está escuchando pueda buscar la encíclica Fratelli Tutti y leerla completa, esa encíclica es fácil de leerla, aquí está, de manera que es sencillo un librito de pocas páginas, y ahí está entonces todo este contenido que estamos hablando. Y la vamos a ir debatiendo también poco a poco aquí entre nosotros. Así que es un compromiso para el siguiente programa. Continuar comentando. Haga la tarea y leerla. Excelente. Entonces. Tenemos muchas actividades, Padre, en esta semana, ¿verdad? Pasamos entonces, Padre, a la agenda de nuestra arquidiócesis y de los obispos, todas nuestras actividades. Entonces, estuvimos celebrando el Día del Catequista, en el día que hoy, tanto en el distrito como en las diferentes vicarías, entonces han celebrado esas eucaristías. Aún en medio de la pandemia. Aún en medio de la pandemia. Claro, se puede, se puede, con el distanciamiento, con el protocolo, pero se puede. Qué bueno que tenemos catequistas, gente que tiene un amor a Dios, Padre, gente que lo que enseñan desinteresadamente, gente también que van enseñando esa doctrina con fidelidad, con amor. Gracias, Catequista, por ser tan entregado de Dios y ser tan bueno. Gracias, Catequista, por enseñar a los niños, amar a Dios, por enseñarles también la doctrina. Y los felicitamos en su día, todos esos catequistas que se entregan y se donan, Padre. Y cada vez necesitamos más personas que quieran colaborar en este servicio de la iglesia, de la enseñanza y la transmisión de la fe. Esos son los catequistas. Cada vez necesitamos que más personas se sumen al grupo de catequistas de su respectiva parroquia, su respectiva comunidad. Así que póngase al servicio allí del sacerdote, que es el párroco de su lugar, y manifiéstele ese interés que usted tiene también de colaborar y de trabajar en la enseñanza y la transmisión de la fe. Esta semana salió una noticia muy interesante. Fue el enlace del Poder Ejecutivo con la iglesia, el reverendo Padre Joaquín Domínguez Ureña. Lo felicitamos desde aquí, ahí está en la pantalla, Padre, reverendo Padre Joaquín Domínguez Ureña. Va a ser el enlace entre el gobierno y la iglesia católica. Ahí está. Yo sé que va a ser buen trabajo. Yo sé también que va a ayudar la iglesia y va a ayudar el gobierno. Ese enlace fructífero, ese enlace que produce también, Padre. Que ayuda a que haya una cercanía, una buena comunicación entre el gobierno y la iglesia. También una comunicación fluida entre el gobierno y la iglesia católica. Y que vayamos avanzando ampliamente. Claro que sí, sabemos que sí. Es de doble vía. El Padre José Joaquín ha hecho un buen servicio como secretario adjunto en la conferencia del Episcopado Dominicano, de manera que conoce muy bien la iglesia como institución y sabemos que está garantizado este servicio de favorecer una buena comunicación, una buena relación entre el Estado Dominicano y la iglesia como institución. Así que, enhorabuena y oramos por este nuevo servicio del Padre José Joaquín. Claro que sí, Padre. Otra actividad y también unas felicitaciones. El Cardenal López Rodríguez, el día 31 de octubre, estuvo de cumpleaños. Ahí está nuestro querido Cardenal. Dios me le conceda mucha salud y mucha sabiduría. Está tranquilo, está leyendo, está rezando mucho. Está sereno. De manera que también agradecemos a todos aquellos que oran por el Cardenal. Dice el arte, regálale una oración, regálale una oración al Cardenal. Y agradecemos al Cardenal también todos sus trabajos y toda su entrega en favor de la evangelización en esta Arquidiosa de Santo Domingo, en el País Padre y en América y en el mundo. Por supuesto. Porque él ocupó varios cargos a nivel del Celan y también en el Vaticano. Representando al Papa también como Cardenal. Entonces, felicidades. Muy bien, pues tenemos el retiro sacerdotal que cada año para esta época se organiza a nivel de esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Y del día 2 al día 7 de este mes de noviembre será la primera tanda de este retiro sacerdotal con el cual nos preparamos ya para celebrar el tiempo de Adviento que se acerca por ahí. Aprovechando esta oportunidad para un recogimiento espiritual, para volver a recargar las baterías a nivel espiritual y dar un mejor servicio a nuestros feligreses. Así que a orar por todos los sacerdotes que estaremos de retiro del día 2 al día 7 por este tiempo ya propio que se acerca el tiempo del Adviento. Claro que sí, Padre. Y Jamal, Juventud Arquidiocesana de la mano con el Arzobispo, se reunirá el próximo 8 de noviembre. Jamal, ahí está, Jamal del 2 al 8 de noviembre. Son las actividades, conciertos, cantos, charlas, oración por las vocaciones. Entonces, celebración eucarística. Tenemos todo un conjunto de actividades en Jamal. Y eso se celebra, Padre, dentro de la Semana Vocacional también, ¿verdad? Exactamente, la misma Semana Vocacional. Aprovechando ahí los dos acontecimientos. Amar la juventud Arquidiocesana de la mano con el Arzobispo. Excelente. ¿Qué más, Padre? Bueno, pues, tenemos que Monseñor Francisco Soria, nuestro Arzobispo, estuvo presidiendo una eucaristía en Acción de Gracias por el 79 aniversario del Banco de Reservas. Eso fue en esta semana también. Así que ha estado muy activo nuestro Arzobispo, celebrando el 79 aniversario del Banco de Reservas. Ahí están todas las autoridades del Banco que participaron de la misa en la Catedral Primada de América. Y esa misa en Acción de Gracias por todos esos años, 79 tiene el Banco sirviendo, tiene el Banco también prestando ese servicio a toda la comunidad, a toda República Dominicana. También Monseñor Soria estuvo presidiendo otra celebración eucarística el día 28 de octubre, que es el día justamente de San Judas Tadeo, que es el patrón de la Policía Nacional. Así que Monseñor Soria también estuvo celebrando esta eucaristía en Acción de Gracias dentro de esta fiesta del apóstol, que es el patrón, hemos dicho, de la Policía Nacional. Ahí vemos la Policía Nacional, claro, fueron otras autoridades también del Ministerio de Defensa, fue el Ministro de Defensa, y un conjunto de autoridades a nivel de la Policía Nacional y del mundo militar, vamos a decir. Fue una celebración hermosa. Hay que felicitar también al Obispado Castrense, ahí están todos ellos, miren cuántos sacerdotes, las autoridades, ahí frente al altar en la sede. Algunos capellanes también. Algunos capellanes, ahí también hay un conjunto de capellanes. Por eso te decía que el Obispado Castrense ha crecido enormemente, tiene muchos capellanes y muchas personas que están evangelizando, que están apoyando. Recuerda también que se le asignó la Iglesia Santa Bárbara como Catedral de las Dioses Castrense y ha sido muchas las actividades que han tenido y tienen y seguro que tendrán como Obispado Castrense, cuyo Obispo Castrense, Monseñor Francisco Osorio Acosta. Bueno, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy y no podemos irnos sin antes bendecir a ese pueblo de Dios Padre que está siempre en sintonía con nosotros. Claro que sí, vamos a bendecirlo también desde aquí nuestra bendición a toda la comunidad, tanto en este Arquidiós de Santo Domingo, cada una de las provincias. Desde aquí nuestro saludo y nuestra bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Hasta el próximo programa.